Argentina avanza. Soberanía energética. Intercambio de energía en monedas locales. El presidente Alberto Fernández acordó con el gobierno de Brasil el intercambio de energía en monedas locales. El convenio tendrá vigencia hasta 2025 y se renovará de manera automática. Ciencia y tecnología. Nuevo observatorio en Salta. El ministro de Ciencia Daniel Filmus inauguró el Observatorio Cosmológico Cúbic en el paraje Alto Chorrillo. Está ubicado a 5.000 metros de altura en la localidad Salteña. El instrumento busca señales del cosmos que aporten información sobre el origen del universo. Educación. Biblioteca Malvinas a 40 años. Los ministerios de Cultura y Educación presentaron una serie de publicaciones sobre las Islas Malvinas. Los libros se distribuyen en las escuelas de todo el país para abordar la soberanía. Gracias. Gracias.